Diego César Santilli, ¿juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demanden. Nosotros tenemos muchos proyectos, a nosotros los temas de transporte, los temas de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, su independencia, de continuar con las transferencias, todos los temas que a nosotros nos preocupan, hay muchas cosas que hemos hecho y creemos... ¿Pero la policía, por ejemplo? Pero por supuesto, todos los temas de las transferencias son importantes, la policía, el puerto, todos los temas que son centrales, pero también los temas que le importan y mucho al ciudadano, como el transporte público, seguir construyendo esto que a nosotros tal vez se vilumbra como el metrobús, pero que tiene que ver con que la gente viaje mejor, que lo haga en menos tiempo, que tenga más seguridad, mejor traslado, todo ese tipo de cosas que creemos que nos sirven para todos. Hay que articular con las mismas fuerzas, hay que articular, hay que construir consensos y acuerdos, porque es lo que también está esperando el argentino, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas. No se puede esperar un minuto más por la inseguridad, no se puede esperar un minuto más por la inflación, todos estos temas hay que abordarlos y hay que abordarlos en conjunto. Yo veo auspicioso la asunción de Capitanich, persona a la que conozco hace mucho tiempo, trabajamos juntos en algún momento, hace muchos años, y yo creo que es un hombre del diálogo, es un hombre que intenta acercar las partes e intenta resolver los temas, un hombre de gestión y de acción ahora. Eso hay que verlo plasmado en hechos concretos, ¿no? Señor Senador Nacional Electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Ezequiel Solanas. ¿Juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demandan. Esta senaduría que encarna Proyecto Sur Unen, su primer compromiso de obligación es llevar adelante todas las causas que nosotros les propusimos durante la campaña. Y por supuesto decirles que esta senaduría estará abierta a todas las sugestiones, a todos los problemas y a todas las necesidades de los ciudadanos y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.